Arrancó en Morelia el programa de verificación de vehículos sosteniblemente contaminantes, un programa permanente que esperan de buenos resultados. Inicia en Morelia por varias razones, lo explica el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Ricardo Luna García. Es una campaña que vamos a iniciar, es un programa que vamos a intensificar con el propósito de mejorar la calidad y el control del aire, es decir, es una campaña que va a atender todas las fuentes posibles de contaminación, como son las fuentes móviles, trátese de vehículos particulares o del servicio público, de las industrias o las fábricas que también pudieran ostensiblemente ser contaminantes. Es una campaña permanente, es decir, todas las dependencias que tienen que ver con este tema del gobierno del Estado, estamos coordinados para buscar la manera que se prevenga el llegar a los niveles, por ejemplo allá en la megalópolis, en donde tienen que tomar ya medidas emergentes, estrictas, y es importante que cuidemos la calidad del aire en beneficio de la población. Vamos a iniciar en Morelia. ¿Por qué en Morelia? Porque en Morelia concentra el mayor padrón vehicular, un promedio de 700 mil vehículos están concentrados aquí en la capital del Estado, entonces es la ciudad con mayor riesgo y concentración de contaminantes atmosféricos. Ahora, esta campaña será permanente, dice Ricardo Luna, y cuando se le pregunta pues que cómo anda la cosa en Morelia con esto de los vehículos que funcionan con Ocote, dice que no sabe cómo está el tema en este momento, pero señor secretario, no haga lo mismo que hicieron ya anteriores titulares de estas áreas que decían, sí vamos contra los vehículos ostensiblemente contaminantes. Oiga, pues ahí están los del transporte público. No, no, pero esos no. No, o sea, los vehículos que más contaminan en Morelia es el transporte público. O sea, y si se pone usted la mano dura y quiere hacer bien su trabajo, le aseguro que más de la mitad de los vehículos del transporte público que ahorita circulan de manera impune por las calles de Morelia, deberían de ser retirados. No, realmente no lo sabemos, es una situación complicada de saber, por eso vamos a estar realizando estos operativos todos los días en diferentes partes de la ciudad de Morelia. ¿En cuánto tiempo? Es permanente, va a ser una campaña permanente. ¿Cuántos días a la semana? Recuerden que aquí en Morelia es muy bajo el porcentaje de gente que acude a la verificación vehicular. De hecho nada más lo hacen quienes acuden a la Ciudad de México. Tenemos que lograr conseguir, la meta es que todos los vehículos lleven su equipo, su vehículo y que todos los propietarios de vehículos lleven su vehículo a la verificación, todos absolutamente. Bueno, detectan un vehículo que es ostensiblemente contaminante, que pues para eso no se necesita tampoco tanta tecnología y tanta ciencia, ¿va? Bueno, lo detectan. ¿Cuál es la sanción? ¿Qué es lo que sigue? Lo explica también Ricardo Luna. Bueno, los vehículos que veamos ostensiblemente contaminantes los vamos a detener. Aquí tenemos un equipo para hacerle una verificación y si el vehículo se comprueba que realmente está emitiendo gases contaminantes más allá de los niveles permisibles, se le va a detener el vehículo, ¿sí? Y se le va a exigir que lo lleve a realizar el mantenimiento correspondiente y llevarlo a un verificentro. Ahorita en Morelia tenemos cuatro verificentros realizando la verificación y pueden acudir al que mejor hay y les acomode. Hay otros dos, uno en Acuaro y uno en Marabatío.